Sí, sí, sí. ¡Barrano, viruta! ¡Mi amor! ¡Corata, hombre! Es Marquitos y Cipriano. No llores, no chille. ¡Sea hombre! Cipriano, cálmate, hombre. Ya se va el copetón. ¿Eh? Me clonaron. Ya se va. Se va el copetón. Fíjate. Y siempre... La colota de Marquitos. ¡Está llorando, bebé! Fíjate que me da un poco de tristeza porque empezamos juntos, Maritu. Sí, es cierto, Cipriano. De hecho, él empezó primero que yo. Sí, es cierto. Después yo llegué y hasta nos íbamos en camión a la fundidora, fíjate. Fíjate cómo a camión. Ahora ya tienes ahí un Cadillac, fíjate. En camión, fíjate. Nos íbamos. Fíjate cómo cambian las cosas, mi querido Marquitos. ¿Eh? Marina. ¿Tienes que decirle algo a Marina o a Fatelo? Espérame, espérame, espérame. ¿Por qué directamente a Marina? Mucha gente no sabe. No. Pero Marina y yo... Fueron novios. Fimos novios. ¿En serio? Antes de Brandon, Marina y yo salimos... ...tres veces. Esos son dos marranos. Tres veces no. Mi dedo es tan gorda. Levanta el dedo mar marranito, este. ¿Fueron? Este. Y baja tus dos. Así puedes hacer así. Porque tiene rojo el... Por aclica. Dios. Así. No, te pones celulosa que ella se lió con Marina. Marina. No, porque pasó, pasó hace mucho, ¿eh? Y aparte ya se da... Bueno, déjate que hable Marquitos, hombre. No se le habla. Cuando vi a Marina la primera vez, la traía como brazo de albañil. ¡No! ¿Cómo? ¿En serio? Siempre la traía hasta atrás del camión y llena de tierra. Sí, ¿cómo no? Empezamos a salir. Su mamá... Su mamá no lo permitía. ¿Su mamá? No, la mamá de Marina. Ah. Yo llegaba y... ¡Déjeme! Llegaba en un caballo blanco y me bajaba. Ey, 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 no alucines. Ya te fuiste a una película. No, no, sí es cierto. ¿Por qué no vas a poder hablar en serio, Marquitos? ¡Ándale! La primera vez que me bajé... Desde tu abuelo que tiene un poni hasta un caballo blanco que tú llegabas a concorcer. Señor, le estoy diciendo de verdad. La primera vez que me bajé y me hinqué y le dije... ¿Quieres ser...? Ay, sentí bien feo. ¿Quieres ser mi novio? Y me dijo que no. Le dije, un día te vas a arrepentir. ¿Y se arrepintió? No. ¿No se arrepentió? Después me gustó Sotelo, pero ya... ¡No, mamá! ¡Espérate! ¡Espérate! Tomé terapia y ya me empezaron a gustar tener las mujeres. A mí me pasó lo mismo, pero con Sotelo... ¡Tomé terapia! Pero sí, pero tú sí anduviste con Sotelo. Sí, yo le dije a sus papás, señor, a mí a veces el arroz con popote... ¡Hombre! ¡No puedes hacer eso, Cipriano, hombre! ¡Sí puede! ¡No, cómo crees! Sí, supo usted. Vas a terminar como chiscuas tú, hombre. Que en el casting de PGB, cuando estaba... Cuando estaba chido, que estaba pelón... Marina, lo estás tapando, Marina. Marina, véndeme aquí. Estaba Sotelo... Sí, Martita escogió... Marina, no estás tapando, Marina. Marina está... Y estaban entre Sotelo y yo, y se quedó Sotelo, pero yo porque le dije... Dale, compi, vete a La Grande. Y yo me fui. ¿Y se fue a La Grande? Sí, yo me fui a otro canal y estuve trabajando allá con el mimo del Canal 28. Durante dos años. Bueno, yo estuve en La Grande. Sí, ya nos dimos cuenta. Bueno, ¿qué? Ya, bueno, ya, hombre. Pues es el negro. Bueno, que hablen los festejados ya. Los festejados no son festejados. ¡Mira! ¡Mira! ¡Tu hijo, Marquitos! ¡Ay, mira, tu hijo, Marquitos! No quiere los dulces. Es que va a salir en teléfono. Me dije a mi señora que no... ¡Marquitos! ¡Vente! Mira, mira con él. ¡Ven con tu papá, mi amor! ¡Mira a tu papá! ¡Bien marranito, que no te dé vergüenza! Como dos gotas de grasa, mira, nada más. Que no te dé vergüenza, que es tu padre. Recuerda que padre, solo hay uno. Métete aquí a la cangurera. Y ya viene otro en camino. Ponte en la cangurera. Ponte en la cangurera. No, no, vete con tu mamá. No, 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 no está, mami. ¡Ay, la foto del recuerdo, Ponte! ¡Métete, mi amor! ¡Métete, mi amor! Me costó tenerlo, Mario. Vamos a hacer el chef de la despedida de Sotelo. ¿De quién es? El chef de la... ¡Celci! El chef de la... ¿Estás segura? ¡Celci! 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 ¡Pero apostado, mi amor! ¡Celci! ¡Eh, no me veo! ¡Soy como el negrito de los Oscars! ¡No salgo! ¡Ey, ey! ¡Horacitos, vamos! ¡Voltéala para acá! ¡No salimos ni Maruca, ni Hombre! ¡A ver, a ver! ¡Se suena Flop! ¡Se suena Flop! ¡No salgo! ¡Yo nunca salí! ¡No, yo no salgo! ¡Horacitos, a ser sociables! ¡Uh! ¡Oh, yeah! ¡Sociable, sociable! ¡Lo que se dice sociable no soy! ¡Lo que pasa es que tengo compromisos! No es que me guste la fiesta de andar de aquí pa' allá Son compromisos que yo tengo con la suciedad ¿Qué puedo hacer si alguien me gusta? ¡Venga, llevo acá! ¡Ándele vivo! ¡No se haga derrogar! No es que me guste la fiesta de andar de aquí pa' allá Son compromisos que yo tengo con la suciedad ¿Qué puedo hacer si alguien me gusta? ¡Venga, llevo acá! ¡Ándele vivo! ¡No se haga derrogar! Solo quiero ser amable Me gusta ser agradable Será que es inevitable Yo le llamo sociable Solo quiero ser amable Me gusta ser agradable Será que es inevitable Yo le llamo sociable Si es malo, ser sociable Me declaro culpable Y no se diga más Señor juez, eso es de muy amable Yo le doy a la fiesta de andar de aquí pa' allá No es que me guste la fiesta de andar de aquí pa' allá Son compromisos que yo tengo con la suciedad ¿Qué puedo hacer si alguien me gusta? ¡Venga, llevo acá! ¡Ándele vivo! ¡No se haga derrogar! Yo soy sociable Tú eres sociable Soy sociable Soy sociable Soy sociable Ser malo, ser sociable Me declaro culpable Y no se diga más Señor juez, eso es de muy amable Yo le doy a la fiesta de andar de aquí pa' allá No es que me guste la fiesta de andar de aquí pa' allá Son compromisos que yo tengo con la suciedad ¿Qué puedo hacer si alguien me gusta? ¡Venga, llevo acá! ¡Ándele vivo! No se haga derrogar No es que me guste la fiesta de andar de aquí pa' allá Son compromisos que yo tengo con la suciedad ¿Qué puedo hacer si alguien me gusta? ¡Venga, llevo acá! ¡Ándele vivo! No se haga derrogar Asociable, profesor beispielsweise No se haga derrogar Lucnea ¡Ólleme! Mi vida, mi cielo, mi bebé, mi vida, mi cielo, mi bebé. Te quiero pedir un favor, avísame. Te quiero pedir un favor, avísame. Te quiero pedir un favor, avísame. Me huele la boca, huevito, es que acabo de almorzar. Si abro la boca, mi tupo te va a enamorar, te va a enamorar. Me huele la boca, frijoles, es que acabo de cenar. No, me apagas nada. Oye, amigo, ¿te huele bien feo la boca? Es que tengo un puente en la muerda, Marquitos, por eso me huele feo. Estamos, señor, haciendo papá ojo de ese puente porque huele bien nacho. ¡Cuándo me huele a la boca! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Cuándo le huela la boca! A ver, a ver, a ver, a ver. Vas a ver, Marquitos. ¡Fue Jerry! Vas a ver, Jerry. Estaba arriba de la muchacha. Lo vi que lo hizo la maestra, yo lo vi. La maestra me enseñó el compás y la regla. Jerry estaba arriba de la muchacha. Oye, vas a ver, Jerry, tú que estás arriba de la muchacha. Seguir en un show completamente diferente y maravilloso, completamente nuevo. E innovador. Marquen inmediatamente estos teléfonos para el nuevo show de Maruca. Marquenle a mi abuela Nelly, que está en el hospital y que le mando muchos besos y muchos abrazos que se recupere pronto. Si no les contesta, ténganle paciencia. Marquen al 4040-1634-1157-9818. Marquenle a mi abuelita Nelly para que podamos separar su fiesta y pasarnos la Super Padriuri. ¡Claro que sí, hombre! Y ahora, ahora que si verdaderamente quieres enloquecer con un show, ¡un show de una fiesta de locura! ¡Ah, ah, 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 ah! Están nuevecito, salidito. Y también tienes que ser sociable, ¿verdad? Y hay muchas promociones para que marquen ahorita. Ahorita mismo, ya, marquen, ahorita. Ya está para el show de Orata y el show de Maruca. O podemos ir todos juntos en sociales. O sea, yo también, todos vernos, Marquita. Y también yo voy y también... Hasta tú puedes ir. ¿De veras? Sí. Me encanta la idea. Tú no cobras esto. Pero son eventos a beneficio para que no fieses. ¡Órale, me encanta la idea, ¡sí le cambia! ¡Gracias! ¡No pierdes!